Bueno, y los atascos, los empresarios piden bajar salarios y abaratar despidos otra vez, la derecha propone más ladrillo y turismo otra vez, Bruselas acuerda blindar aún más las fronteras, continúan los escándalos de la monarquía española con la complicidad de la prensa mayoritaria, bueno, que hasta reaparece el tema de los GAL y la falta de ganas del Estado de investigar. Vamos, que la nueva normalidad es como la de siempre. La idea de mejorar nuestras vidas está desescalando a la misma velocidad que la muerte se aleja. El sistema nunca ha querido cambiar porque está muy a gusto consigo mismo, pero también, como en la crisis anterior, muchos se mueven ya por la igualdad, los servicios públicos y el cuidado de las personas y el planeta. Incluso Europa aboga ahora por el rescate sin recortes y hasta el FMI apoya el ingreso mínimo vital porque el modelo de los Trump, Bolsonaro, Abascal, Casado y demás cayetanos está fracasando en esta pandemia. Dan miedo porque hace mucho ruido, sí, pero también provocan la reacción en contra de millones. Estamos en una encrucijada histórica entre seguir caminando hacia ese abismo o echar el freno y abrir por fin caminos transitables. Esa batalla es aún más importante y difícil de ganar que la del coronavirus. Gracias por salvarnos. Gracias por estar ahí. Produce carne cruda.